Una vigila, hice una vigila y al otro día me dijo que me tomara tres cucharaditas de aceite de oliva y me iba a sanar, lo hice y sí, se le quitó el don, pero le prometí a la iglesia que ella conociera al señor, pero se había apartado, entonces fue que empecé ahí y yo nunca me aparté pues de ella, pues siempre me decía al pastor, aparta, que es muy grande para ti vivir conociendo, la verdad, está bien Está bien, está bien, ok Y el tercer rostro, vale, el tercer rostro, vale, alza la cara Alto rango, ¿qué? Te murió Hay muchas puertas que hay en el carro Muchas puertas Esto es lo que vas a hacer, no? No, eso es lo que vas a hacer, no? No, eso es lo que vas a hacer, no? Recoge todo de lo que es, no puede estar en el caso. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, 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 aquí ¿Este es enviado a él, no? Ok. Recoge todo este hombre, ¿ok? No ve nada en él. Te vas de ahí, que no te suelta. De su destorno al presente. Fuera de él. De su ocupador. Para siempre, ¿ok? Para siempre, de su hombre. Todas estas mujeres que le hicieron, todos los rezos conmuros que hicieron a este hombre. Todos trabajos de una mujer que le hicieron a todo el resto de sus trabajos. Todos en el nombre de Jesús, todos las cancelas. Todos los cancelos. Todos que han cancelado en el nombre de Jesús. Y si el tipo se le dice a los tres casas que vivían, Este hombre, el satanite, hizo dedicación en el pacto de brujería, ¿ven? Hizo cosas ahí. Todos esos pactos que le hicieron a este hombre, todas en el nombre de Jesús, todas las cancelas. El pacto del sangre de Jesucristo es suficiente para cancelar a todos esos pactos del demonio. El matrimonio es un matrimonio. ¿A donor con amor de Dios? ¿A doing a Santa Muerte? No. ¿A Santa Muerte? ¿Hay un demonio también relacionado con Santa Muerte? ¿Hay un demonio relacionado a Santa Muerte en este hombre? ¿Hay un demonio de muerte ahí? ¿No muerte Jesús reconvencionó? los demás demonios que estaban de brujería se pueden ir ya, los patos que habían hecho se pueden ir ya, se pueden distombrar el nombre de Jesús para siempre, Jesús ven a este hombre ahora bien, pregunta, ¿hay un demonio de muerte? ¿se está buscando muerte para su papá que dobla la muerte a algo así? ¿el muerte de Jesús responde, sí o no? también está este hombre esto es el hijo de Dios esto es el cruceso de Cristo el hombre de Cristo, el hombre queda libre ahora no te puedes calentar la obra que tenemos que hombre a este hombre, que hoy en el número de Jesús la alcance todo que ha cancelado así que es un cruzón para siempre es una obra en el número de Jesús fuera de él fuera fuera de él para siempre fuera de él tienes que irte no a ellos, yo te arranco el número de Jesús del cuerpo de este hombre pero no te lo toman y ca otro te expulso de este hombre en el número de Jesús fuera de él fuera 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 de él tristeza plantea este hombre en el número de Jesús tristeza fuera de él miedo plantea este hombre en el número de Jesús fuera de él fonografía orientación todos te salen en el número de Jesús todo el número de Jesús todo el número de Jesús nada se quedó en él nada todo el número que estaban por la limpia de papá le lo digo a los de ocho años nueve años y diez años entonces están limpias en el número de Jesús todos sus conjuros que hicieron ahí todos sus ofresos que hicieron ahí todos en el número de Jesús los canceló todos los canceló demonios se acabó para ese hombre todo seguido el número de Jesús fuera 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 de ahí fuera fuera no supe que a ningún demonio todo se acabó es difícil que Jesús Cristo en la cruz para eso todo por el calibre ahora por ahí fuera 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 enojo está en el número de los resentimientos que da el nombre pero es tu hombre el número de Jesús fuera fuera para siempre todo lo que uno de ustedes hace parte de la esposa la vencerá en el número de Jesús y su esposa la vencerá en un gobierno grande que perdió todo este hombre en el número de Jesús canceló la boquería en el número de Jesús y la vencerá en el número de Jesús y la vencerá en el número de Jesús fuera de ahí fuera igual y la vencerá en el número de Jesús